¡Aplaudí Gil! ¡Es a las nueve el aplauso! ¿Cómo las nueve? Pero no leíste que había que salir nueve y cuarto para aplaudir a los que aplaudían a las nueve, viejo. ¡Cosate Gil! ¡Llegaste tarde al aplauso! También al aplauso. Bueno, en fin, bienvenidos para Alquilar Balcones, un programa con humor de cuarentena, es decir, hecho por gente que nunca debió haber salido de su casa. Bueno, tampoco el chino que se tomó esa riquísima sopa de murciélagos, ¿no? De todos modos, es un buen momento para aclarar que no hay que tenerles fobia. Son bichos muy nobles, de hecho, jamás cortarían la cadena de frío de los lácteos. En fin, desde acá, el balcón de mi casa, paso a contarles las misceláneas del día. Misceláneas. Después de un fin de semana en el que el ministro de Economía, Martín Guzmán, mantuvo intenso contacto con los acreedores, Argentina amplió por 11 días el plazo de su oferta. Ahora, el resultado de la negociación se anunciará el próximo 25 de mayo, así que ese día celebraremos comiéndonos unos riquísimos pastelitos, unos deprimimos comiéndonos una flor de choc. El sol del 25 viene asomando. Bueno, también podemos no tener apetito a causa de la angustia, ¿viste? ¿Qué sé yo? Y hablando de festejos en Mendoza, más precisamente en la Comuna de La Paz, una funcionaria organizó el cumpleaños de sus hijes de 15, 18 años en Zoom. No, 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 el Zoom que estás pensando, no, el Zoom, el salón de usos múltiples. ¡Puedo ser tan idiota! ¡Ay, lo tenéis! ¡Ay, lo tenéis! Si te estás sintiendo un boludo cuando te pones el guonete para festejar el cumpleaños lo pido por Zoom No, si ahí hubo invitados Chupis, Morphys, Cotillón, Carnaval, Carioca Besos, abrazos, estornudos, toses No faltó nada Sí, sí, en realidad faltó faltó un poco de distanciamiento social y mucho de vergüenza vergüenza es otra cosa vergüenza es cuando se un programa tener al ministro de salud de la ciudad Fernan Quiroz y no saber dónde queda el barrio 31, popularmente llamado Villa 31 ¿popularmente? ¿dije? La Villa 31, ¿a quién responde? ¿a Capital o a Capital? Sí, sí, no solo responde a Capital está en Capital Juana está aproximadamente a 8 cuadras de tu casa ¿así? no Eh, bueno Ahora es que cuando pase la cuarentena te hace una vuelta ¡Buena, ruso! Quienes no se quedaron en casa durante esta cuarentena son los cronistas que salen a cumplir a la calle el rol esencial de informar en ese caso en este caso hablamos, claro, de Nazarena Diserio cronista de TN a quien se la vio indignada con los que no respetan la cuarentena y tiene razón, viejo Mirá lo que te voy a mostrar ahora gente que ya está haciendo deporte No, no está permitido esto Gente que ya está corriendo No vale correr Vamos a ver si vamos a ver si los puedo si les puedo preguntar si van a parar para explicarle que justamente no es esto Chicos, disculpen ¿saben que no se puede hacer deporte todavía, no? y están haciendo deporte y se me van Mirá esto te lo pido por favor allá ¿Otro más corriendo? Y tenemos un niño en la calle No, un chico en la calle Bueno, pero el chico en la calle por ahí está yendo a comprar algo ¿no es eso? Por ahí es un padre solo No, un él es chiquitito Pero no tiene con quién no tiene con quién dejarlo por ahí y quien está yendo a comprar algo bueno, en ese caso lo puede llevar No tiene bolsa si querés ahora le preguntamos si está yendo a comprar o cómo se está bajando pero no tiene bolsa tampoco Bueno, la verdad que los runners bastante lógico pero pará poco sacáte la gorra un toque Diserio es el apellido ¿no? Porque diserio este móvil poco y nada Buenísimo, suco Sí Habrá peores Habrá peores Sí Gracias Y siguiendo con el aislamiento social, preventivo y obligatorio más conocido como cuarentena el fin de el jefe de gobierno porteño anunció cómo será la apertura gradual de los comercios y las salidas con las niñas Para organizar el funcionamiento de estos locales y justamente permitir o seguir permitiendo el distanciamiento es que vamos a ordenar el vamos a ordenar que la gente que los vecinos de la ciudad clientes de estos locales puedan ir según el número de DNI La gente va a poder ir a comprar a estos locales quienes tengan documento que terminen en número par van a ir los días pares Quien tiene documento que termine en número impar van a ir los días impares No, perdón No, no, no me quedó muy claro Horacio A alguien más le pasó lo mismo Hay que salir con los chicos los días par impar ¿no? Sábado domingo ¿Y sábado es par o es impar? ¿Cómo sabes si lunes martes miércoles? Tiene así o sea no entiendo cómo sabes qué día es par y qué día es impar No te vayas a reír cuando te pregunto pero vos estudiás matemática Viste que ahora se puede salir un día los DNI que terminan en par y otro día los que terminan en impar Yo me acuerdo qué día es en la escuela o sea me acuerdo del 1 al 10 poner o sea los números simples pero mi DNI es 34.0003.0003 O sea ¿cómo sé si ese número hasta allá es par o impar? Igual como es cero yo para mí no cuenta ni como par ni como impar y yo podría salir cualquier cualquier día Ah, está bien suena lógico ¿no? Que no nos escuche su profesor de matemáticas porque les pone sí cero les pone Sí, muy bueno Ay, bueno mejor volvamos a los mobileros porque se necesita para ser un buen móvil un buen entrevistado lo que claramente Nazarena no tuvo antes acá vamos a ver cómo una buena entrevistada te hace la nota sola ¿Qué pasó? Permiso ¿Le agarraron ganas de comer un chocolate? Qué rico No, voy a comprar forros ¡No! Bueno, claro un buen otero no puede desperdiciar tremendo talento y ¿qué hace? Va por más claro un buen otero porque señora le puedo preguntar qué tipo iba a comprar ¡No, no! Bueno, sí, dale Recién me respondió algo fuerte que le hagamos una pase Seguén el bife Porque yo compré forro y droga ¡No! ¡No! Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden ni a la moral pública ni perjudiquen a un tercero están solo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados Artículo 19 La Constitución Nacional proverá de conformidad será justicia compartan Lo cierto es que seguramente después de 52 días de cuarentena ya te olvidaste pero el gobierno nacional tomó las medidas que tomó básicamente viendo lo que ocurría en otros países del mundo con la pandemia Acá Antonio Fernández Llorente te lo explica mejor La Argentina está padeciendo esta pandemia mundial y al mismo tiempo está estructurando todo lo que sería la salud pública para evitar que en el supuesto que la pandemia se expanda la pandemia se expanda Llega Antonio está bien está bien lo entendimos todo Pandenga Pandenga Vamos al informe El tema del día y claro el tema del día lo sabemos todos era la expectativa que teníamos claro para ver qué iba a decir Alberto el día viernes en la Quinta de Olivos qué iba a pasar qué pasaba con la cuarentena podíamos salir de casa no bueno finalmente el AMBA no pasó de grado te invito a ver esta triste historia en todos estos días he escuchado hablar a muchos con impaciencia de la necesidad de atender la economía ¿cómo está viendo la economía hoy por hoy? muy mal muy mal yo estoy creo que se han hecho las cosas se han hecho muy mal en Argentina cuando vos ves las tasas de mortalidad en el mundo bueno no parecen no parecen muy diferentes de lo que es una gripe normal acá tenemos que empezar a pensar si el remedio es peor que la enfermedad vamos a levantar un 3x2 un 4x3 y la gente se sigue muriendo de hambre pero al Estado le chupa un huevo el problema radica que cuando vos hacés esta cuarentena cavernícola el problema radica que hay gente que las dejaste sin plata o sea y que no se arregla tampoco tirándole plata desde el helicóptero porque vos además necesitás producir porque si vos tirás plata sin producción a cambio de vuelta generás un desastre inflacionario los efectos en la economía son letales para frenar esa curva hemos destrozado la economía el otro día yo dije en un programa de un colega tuyo yo dije que Alberto Fernández estaba abrazado de la pandemia como Cordobel Ferne a todos nosotros la economía nos preocupa mucho nosotros sabemos el problema que tenemos y el problema que la cuarentena genera a los fines del desarrollo económico pero una vez más reafirmo y reafirmamos estoy seguro que estoy hablando en nombre de los tres que lo que más nos preocupa es cuidar la salud de nuestra gente por la salud de nuestros hijos y digo esto porque en estos días muchos pusieron algún ejemplo de países que no hicieron la cuarentena se mantuvieron abiertos y dicen que lograron resultados económicos ponderables y yo me he detenido en el caso que más escuché nombrar que es el caso sueco lo he comparado con un país que está pegado a suecia y que hizo exactamente lo contrario ese país es noruega wow noruega hizo una cuarentena estricta suecia no suecia tiene 14 veces más muertos que noruega wow suecia tiene 3.175 muertos por covid y noruega 218 wow en cantidad de infectados suecia tiene 25.000 infectados y noruega tiene 8.000 wow es decir que lo que me están proponiendo es que si de haber seguido el ejemplo de suecia nosotros hoy tendríamos 13.900 muertos wow eso es acelerar digo todo esto para que no mientan más te mintieron otra vez nos mintieron otra vez porque me cansan las mentiras y porque cuando le mienten le mienten a la gente generan ansiedad preocupan a la gente y hay opositores que no gobiernan y en twitter solo hacen descalabros no me van a torcer el brazo el pichichi voy a cuidar a la gente antes que nada y estoy tranquilo de decirlo porque en el lugar más conflictivo que tenemos que es la ciudad de buenos aires y el área metropolitana de buenos aires el gran buenos aires quienes están a mi lado piensan lo mismo que yo perdón vamos a terminar como terminó suecia estamos haciendo un enorme esfuerzo todos yo a los trabajadores de la salud solo tengo gratitud por lo que han hecho y por lo que hacen diariamente enfermeros enfermeras médicos médicas solo gratitud el presidente el presidente ni siquiera nos mencionó recién Eduardo mencionó a todos los trabajadores esenciales parece que a ustedes les molestamos nosotros Eduardo pongan robot y nos vamos todos a casa hubiera sido lindo que el presidente diga che y los tipos que van a laburar a los medios los técnicos que van a trabajar a los medios de comunicación ¿entendés lo que digo? porque también nosotros nos jugamos que podemos contagiarnos Eduardo tú me partiste el corazón ay mi corazón pero mi amor no hay problema no, no ahora puedo regalar ¿de aquí? ¿de aquí? un pedacito a cada nena solo un pedacito no te pongas así Domas no te pongas así lo que pasa que Alberto estaba esperando que arranque este programa para reconocer el trabajo que estamos haciendo no te calentés viejo no, no estaba esperando eso, ¿no? vamos a una pausa no te vayas a ningún ¿y a dónde vas ahí? perdón, ya sé no te vayas que seguimos para el gilardo cuídate sin miedo cuídate sin miedo cuidémonos con responsabilidad si te quedás en casa acá en el canal de la ciudad te hacemos compañía quídate en casa quídate en el canal de la ciudad bienvenidos en el video notación científica parte 1 trabajamos una manera de escribir más fácilmente números muy grandes había una condición inicial que relacionaba potencias de 10 ¿qué pasa ahora? fíjense en la siguiente tabla tenemos valores con potencias de 10 al igual que en el video en el que habíamos trabajado pero ¿los valores cómo son? 10 a la menos 24 ¿qué significaba el exponente negativo? ¿o qué representaba el exponente negativo? si vemos el contexto de la tabla estamos hablando de partículas muy, muy, muy pequeñas y en este caso de la masa en gramos de un protón un neutrón y un electrón partículas que no vemos a simple vista y que por lo tanto no podemos representar con valores más fáciles por eso se utiliza el exponente negativo este exponente negativo me va a permitir representar números muy pequeños de la misma manera que representaba números muy grandes en términos cotidianos ¿qué significa que la masa de un protón sea de 1,67 por 10 a la menos 24? ese menos 24 me va a indicar al igual que lo hacía antes el exponente positivo lugares en la coma ¿pero cuántos? ¿24? no sabemos vamos a ver qué pasaría con un número más chiquito para entenderlo ¿cuánto es? 8 por 10 a la menos 3 ¿qué número representa? si nosotros resolvemos esto sabemos que 10 a la menos 3 corresponde a 0,001 y si lo multiplicamos por 8 obtenemos el siguiente valor ¿qué sucede? es un número muy pequeño que prácticamente no lo percibimos a simple vista y utilizamos este tipo de notación para poder comprenderlo mejor pero el problema es este ¿qué número representa en lo cotidiano ese valor con exponente negativo men 24? ¿cuánto va a representar 10 a la menos 24? será 0,00000 muchos ceros y el 1 al final ¿cuántos lugares voy a tener en esa expresión? precisamente lo que me indica en exponente 24 lugares atrás de la coma contando obviamente ese 1 si yo hago la multiplicación por ese número que ya lo tenía adelante va a ser un número muy 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 pequeño la notación científica me permite escribir esos números muy muy pequeños de manera mucho más práctica entre todos podemos prevenir el coronavirus el uso de tapabocas es obligatorio en las calles y los espacios públicos como así también en locales comerciales dependencias de atención al público del gobierno de la ciudad y transporte público incluso con tapabocas siempre que sea posible mantené al menos un metro y medio de distancia con el resto de las personas no se deben colocar en niños menores de 2 años personas que tengan problemas para respirar o incapacitadas para sacarse el cobertor sin ayuda el tapabocas no es sustituto de otras medidas de aislamiento e higiene los casos asintomáticos también contagian vos podrías distribuir COVID-19 a otros aunque no te sientas enfermo recordá los barbijos quirúrgicos son un insumo indispensable y exclusivo para médicos y personal del sistema de salud cuídate con responsabilidad cuidémonos sin miedo canal de la ciudad en casa cocina coco con coco carreño lunes a viernes 19 horas canal de la ciudad para entender lo que pasa no alcanza con estar informado el contexto de las noticias el escenario de los hechos y los datos precisos son necesarios para saber qué está pasando y por qué hoy este es el tema en el que había que poner el foco hoy nos toca a la noche con la conducción de Diana de Glauwi y la participación de Giselle Rumó Nicolás Luca y Facundo Sonati hoy nos toca a la noche lunes a viernes a las 22 canal de la ciudad algunos conductores del canal de la ciudad transforman todo a su paso me gustaría que te sumes a la revolución bueno te lo querés poner por arriba o por abajo para el cielo Hugo José María Muscari un conductor muy a su manera siempre hay un capítulo que uno borraría seguimos con vos aquí en el canal de la ciudad adivina adivinador ¿qué estamos viendo acá? ¿te doy una pista? la soplamos una vez al año ¿ya sabés de qué se trata? ¡claro! la torta coronaviruseada del hijo de Flavio Mendoza nada mejor que para arrancar un programa para alguien como yo que es básicamente una persona que le tiene mucho temor a la enfermedad así hipocondríaco es la palabra claro que sí que empezar con un doctor un doctor de renombre claro que sí de puta el doctor Capulla Guillermo ¿estás del otro lado? ¿cómo te va? ¿cómo andas vos? ¿cómo es? qué bien me viene charlar contigo porque estamos un poco preocupados estamos un poco preocupados pará primero que nada ¿estás en tu casa? estoy en casa ¿y qué hacés con la corbata puesta Guillermo? es que llevo recién de laburar yo trabajo soy personal esencial o sea tengo trabajo como médico como comunicador y estuve haciendo algunos webinar también para América Latina así que estoy acá ahora con corbatistas pero en breve me lo saco aflojá aflojá Guillermo estamos en confianza ¿éramos vecinos? vos eras de Belgrano no no voy más de la zona de Villa Crespo ahora Palermo pero me estoy yendo estoy corriendo cualquier momento te alcanzo dale Guillermo antes que nada qué locura pensaste alguna vez como profesional de la salud que ibas a estar viviendo lo que estamos viviendo ahora la verdad es que no la verdad es que creo que no solamente yo sino que el mundo jamás se imaginó que iba a pasar una cosa de esta uno leía viste libros hablaba de pandemias de epidemias pero hablaba siempre en general de un marco teórico ahora hablar de digamos de esto como una realidad donde ves toda la gente con barbijos por la calle aviones que no vuelan barcos que no navegan trenes que no andan por las vías o sea todo es muy raro parece un mundo de fantasía un mundo irreal y lo que estamos viviendo es un momento histórico yo creo para la humanidad por un lado digo qué mala suerte que nos tocó vivir esto y por otro digo bueno qué interesante que nos toca vivir esto como humanos porque uno digamos quizás es más grande que vos y transité un montón de cosas en la vida y digo bueno estuve con un pie puesto en un siglo con otro pie puesto en otro siglo época que yo viste para hablar por teléfono tenía que hacer cola a un teléfono público y le digo a mis hijas que son chicas digo chicas yo cuando te hablaba por teléfono iba a un teléfono público y qué es eso no sabemos un teléfono público entonces la comunicación hoy nos atravesó a todos hoy todo es en tiempo real es todo ya las noticias te enterás inmediatamente de todo y sabemos lo que pasa en cualquier lugar del mundo en tiempo real y vas en tu auto y te podés comunicar con Japón o con China o sea pasan cosas realmente muy interesantes en este mundo lamentablemente que esta situación por supuesto afecta a mucha gente afecta al planeta afecta a toda la población del mundo salvo en la Antártida digamos este virus está por todos lados y de alguna manera nos impacta con una incertidumbre porque uno sabe cómo empezó esto lo que no sabes es de qué manera termina porque uno sabe que la gripe viene cada año que mata gente la gripe pero sabes que algún momento termina con la temporada de invierno y después año que viene se renueva y uno se vacuna contra la gripe y se evitan las muertes y las internaciones por gripe acá todavía no hay vacuna no hay tratamiento que sea del todo efectivo comprobado no hay nada específico para el coronavirus y eso nos genera miedo vamos a Google como dirás vos no tenemos respuesta ¿entendés? porque vamos a encontrar como acá atrás tengo una biblioteca acá atrás vas a encontrar montones de bibliotecas en esto y quizás algunas digan la verdad y quizás mañana esa verdad pueda ser refutada por otra verdad y esto lo que era verdad pasa a ser mentira y esto es lo que está pasando con el coronavirus en este ritmo vertiginoso me dejaste más tranquilo Guillermo no yo te llamaba para tranquilizarme me dejaste más dudas que antes bueno te dejaste el teléfono por línea privada para que vengas al sanatorio internarte por favor Guillermo escúchame también que estemos viviendo un momento histórico pero ya está es más que histórico es histérico esto a ver sabemos que el 100% de las personas que se van a infectar el 80% va a cursar de manera prácticamente asintomática con pocos síntomas que no van a requerir internación un 20% de las personas van a requerir internación y un 5% van a requerir internación de cuidados intensivos sabemos que hay gente que va a fallecer como fallece gente también por la complicación de la gripe como pasa cada año pero que en realidad la gente más joven y que tenga menos enfermedades tiene muchas posibilidades de que esto lo pase a veces a veces de manera así definí joven definíme joven porque estamos peinando un tipo como yo perfecto perfecto estamos bien escuchame a propósito del cambio de mundo que se está hablando hasta que no haya vacuna y demás lo que más van a extrañar los médicos son los congresos o no mira sin duda sí tiene que ver mucho esto te acabó la joda Guille vos sabés que estaba ya bastante complicado viajar para nosotros los médicos estaba bastante complicado porque hoy estas tecnologías te permiten hacer muchas cosas a distancia por lo tanto los viajes se justificaban solamente cuando vos tenías una participación activa de ese congreso donde presentabas algún trabajo y de ese modo bueno podías viajar de todos modos sí se han cortado los trabajos se ha cortado el turismo es una industria que está despedazada el turismo los aviones no vuelan como te dije los barcos no navegan los hoteles están vacíos y obviamente Airbnb también está vacío los hoteles vacíos islas que dependían por ejemplo el Caribe que dependía del turismo o sea están realmente complicadísimas y muchos países como Italia España bueno lugares de turismo típicos hoy por hoy están vacíos y realmente reactivar la economía que es un problema grave va a llevar va a llevar tiempo no es como uno piensa que prende la lucecita y la apaga y todo va a comenzar a encenderse de vuelta no va a ser así es un mundo diferente es un mundo un mundo nuevo un mundo de mierda decilo no lo puedo decir vos lo digo yo no vamos a ir a ir a otro Guillermo quiero volver volvamos parada chofer me quiero bajar mirá viste ahora uno valora un montón de cosas que tenía que a veces la gente no se da cuenta y que yo lo percibo día a día trabajo en un centro médico en una institución privada y trabajé en hospitales públicos y transito hospitales públicos seguidamente y uno no valora a veces lo que es la libertad y estar sano uno se levanta a veces y dice uy la puta tengo que ir a trabajar que esto que el otro y ahora decimos que linda la vida que tenía ¿no? que bueno ir a laburar el sub-TD Guille te lo juro el sub-TD es así tomarse un cafecito encontrarse con amigos ir a jugar al fútbol darse un abrazo para el que no tiene pareja besar una pareja nueva son cosas que se han perdido o sea hoy hoy en los últimos 60-90 días ¿quién ha formado una pareja? muy poca gente yo no sé ¿quién va a besar más personas? es muy poca gente un mundo nuevo sin duda un mundo nuevo es una gran ventaja para los casados bueno ¿cuiste al súper? no hoy no hay beso hoy nada escucha dice que la infidelidad la infidelidad cayó al 99% pregunta pregunta porque el zoom habilita mucho estar bien de arriba de mitad de cancha para arriba o sea de la cintura para arriba abajo ¿tenés los cortos? no, no tengo largos a ver excelente excelente doctor cuidado la forma como debe ser muy bien muy bien el doctor con largos con largos bien bien es espectacular siempre prolijo mis hijas se ríen a veces porque estoy con corbata a las 12 de la noche ¿qué hace el papá con corbata? bueno es que a veces me siento de dudo si no tengo corbata parezco un maniático pero estoy acostumbrado siempre de chico iba al colegio primario con guardapolvo también muy bien en secundario fui con guardapolvo universidad con guardapolvo y mi vida ha sido todavía con guardapolvo utilizando guardapolvo o sea que es parte de mi indumentaria y la corbata me acompaña a muchos lados en este contexto no te voy a preguntar si te bañás todos los días en cuarentena porque doy por hecho que sí créeme que sí créeme que sí dos veces escuchame vamos con un cuestionario final y ya te liberamos y te agradecemos la buena onda es realmente espectacular además en nombre tuyo lo que están haciendo todos los médicos y todo el personal que todos los días se está poniendo el cuerpo ahí en la primera línea así que realmente muchísimas gracias por la buena onda y atención durante la cuarentena ¿qué fue lo que hiciste desproporcionadamente? aquello que comparado con tu vida normal no hacías pero de ninguna manera leer todo el tiempo todo el día a toda hora acerca del coronavirus ah mirá no reajar nunca una para ti ¿existe para ti? sí existe todavía ponerle un billique de mi época un anteojito escúchame estoy mirando bien con los ojos acá sí está impecable está impecable hombre escúchame ¿no hace mal leer todo el tiempo de coronavirus? ¿no se sugestiona un poco? ¿cómo no? no no lo que sí es difícil filtrar la información claro por eso pregunto para informar a la gente en dos sentidos por un lado no generar esto miedo claro porque no es una enfermedad que no va a matar la humanidad y por otro lado tampoco minimizar para que la gente diga bueno esto no es nada no pasa nada claro cero problemas sino tener un equilibrio eso es lo difícil y este hablar a mí contar muertos no me gusta particularmente decir morir con tantos hoy tantos infectados no me gusta particularmente eso me gusta hablar de manera general acerca de los números porque si no la gente más grande no vos pero por ahí los adultos mayores personas que tienen 70 80 años que te escuchan y dice uy soy yo de la persona que es hipertensa que es diabética que tiene más de 70 me toca a mí entonces tratar de no llevar temor sino llevar tranquilidad diciendo lo que habría que hacer las medidas que hay que tomar excelente y de este modo minimizar el impacto en cada uno de nosotros y que podamos retomar la vida que teníamos cuanto antes va a llevar un tiempo pero se va a poder a propósito de la vida en qué descubriste en esta cuarentena que sos realmente muy bueno y no lo sabías pero mirá esta cosa este arte esta actitud que tengo ahora que yo desconocía realmente no la verdad que no me descubrí nada demasiado bueno porque soy un tipo muy inquieto soy un tipo muy inquieto y descubro que me sigue costando quedarme en casa por suerte tengo una actividad que me permite salir a trabajar exclusivamente porque obviamente lo que hago es ir a trabajar voy y vengo pero el hecho de estar quieto para mí es un tema muy conflictivo no puedo quedarme relajado no puedo quedarme haciéndola a nada misma tengo que estar generando permanentemente algo ideas o trabajo o leyendo o justamente lo que estoy haciendo ahora con vos que es tratar de informar a la gente bueno quebraba quebraba la convivencia con el doctor quebraba la convivencia con el doctor Capulla en este contexto escúcheme tengo hijas chicas chiquitas de 12 y 13 años que me mantienen muy activo porque les gusta hacer cosas están todo el tipo haciendo tiktok así que hago con ellas tiktok muy bien cocina así que puedo cocinar interactúo con mucha gente muy joven yo la verdad que soy grande pero me siento sumamente joven estás impecable y trato de divertirme divertirme mucho me divierto mucho es una decisión que tomé hace ya unos años pasar el tiempo que me queda trabajando pero divirtiéndome muy bien escúcheme una cosa a propósito de esto el Ministerio de Salud Pública la Nación ha recomendado ha de alguna manera recomendado y reivindicado y propuesto la práctica del sexting del 1 al 10 el doctor Capulla ¿cómo se lleva con el sexting? bien 5 5 bien 5 está aprobado eso está aprobado y probado evidentemente muy bien 5 5 bueno bueno ¿qué le falta para hacer 10? 10 estímulos 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 estamos ahí bueno doctor lo dejamos lo dejamos entró calor ahora si se puede soltar la corbata ahí está ya aflojamos ahí está aflojamos Guillermo muchísimas gracias por la buena onda chicos gracias a ustedes un placer enorme un abrazo grande éxitos lo mejor lo mejor muchísimas gracias a todos los médicos del país y todos los que están haciendo bueno su trabajo para que nosotros estemos acá tratando de acercarlos un poquito y de alivianar un poco esta cuarentena de eso se trata así que muchísimas muchísimas gracias y atención che atención sabemos que el presidente está muy pendiente de twitter y es por eso que se generó una ida y vuelta con los más peques cuando estos le mandan sus dibujitos en cuarentena mira es que no sabemos cuándo va a estar la vacuna algunos dicen que por ahí están unos meses algunos dicen que para fin de año y otros me dicen que por los protocolos hasta mediados del año que viene difícilmente la tengamos entonces no lo sé no lo sé lo que digo es que por el momento los chicos que sigan mandándome dibujitos por twitter es la única solución que tengo que lindo que lindo bien bien Alberto y en este caso claro tenemos a Renata que le manda sus dibujitos al presidente querido Alberto acá te mando los dibujitos que nos pediste acá está mi papá tirado en el sillón totalmente borracho y acá y acá puede ser a mi mamá totalmente pastillado este es mi hermano monotibutista que se quede sin un beso gracias Alberto besitos termina la cuarentena porque nos vamos a matar con cuchillos linda la nena muy cariñosa se zarpan hasta acá llegamos este es el primer envío claro que sí para alquilar balcones muchísimas gracias por estar del otro lado muchísimas gracias a las autoridades de Canadá a todos los productores a todos los técnicos a todos los que estamos acá haciendo que esto sea posible así que mañana mañana qué día es mañana sí mañana volvemos mañana es día de semana mañana 21x para alquilar balcones chau hasta mañana bueno el ruso